La bella venezolana Dayana Mendoza ya está lista a la nueva Miss Universo. Hoy habla por primera vez con un medio hispano desde que fue coronada la mujer más bella del planeta. Pero estamos contigo Dayana en El Rojo Vivo. Este año, este año el concurso de Miss Universo estuvo dominado por la belleza latina, pues cuatro de las cinco finalistas eran hispanas. Así como saben, Dayana Mendoza, la representante de Venezuela, fue quien se quedó con la corona. Fue un momento muy emocionante que vieron vía satélite desde Vietnam, en español, solo por Telemundo. Y a una semana de haber logrado el gran triunfo, Dayana Mendoza, la nueva Miss Universo, me acompaña en vivo desde Nueva York. Esta es su primera entrevista a un medio hispano desde que regresó a los Estados Unidos. Bienvenida, Dayana, y felicidades. Hola, María Celeste, gracias. Cada vez que veo el video me emociono, todavía me dan ganas de llorar. Quería preguntarte precisamente de eso. Tengo entendido que tan pronto escuchaste que eras la ganadora, en lo primero que pensaste fue en tu abuelita que en paz descanse. ¿Por qué fue eso? Cuéntanos. Sí. Mira, ella siempre, desde que yo nací, siempre dijo, ella va a ser la Miss Venezuela, ella va a ser... Aquí la tengo conmigo. Ese anillo era de ella. Para tenerla a sentirla más cerca. Sí, esta anillo era de ella. Siempre lo usaba, pues. Entonces la llevo conmigo para que me acompañe y... Sí, nunca me lo quité. O sea, que lo tuviste la noche del... Y ella se creó que yo iba a ser la Miss Venezuela. O sea, que lo tuviste la noche del concurso. Era un amuleto de buena suerte y funcionó, por lo visto. Sí, sí. Ella siempre me acompañó y estuve todo el concurso rezándole, agradeciéndole ya que ya estaba aquí, ya era ganadora. Bueno, tienes 22 años y de un día para otro tu vida ha cambiado por completo. A una semana de haberte coronado, ¿ya asimilaste lo que implica ser Miss Universo o todavía no? No, todavía. Todavía estoy así. ¿Qué está pasando? Como una película. Pero poco a poco. Es que ha sido muy rápido. Y llegué a Nueva York el viernes, entonces estoy todavía como cruda. Bueno, tengo entendido que no has dormido casi nada porque te han tenido entre una cosa y otra sin parar. Ajá, sí. No, es que durante el mes tenemos como cuatro o tres horas para dormir cada día y luego te montas en el avión de Vietnam para acá y a la diferencia del horario. Y llegas para acá inmediatamente tienes actividades, entonces no ha dado mucho tiempo. Pero no importa porque una vez que te gusta tu trabajo y disfrutas lo que haces, no tienes excusa. No te cansas nunca. Yo estoy 100% de acuerdo. Y antes de ser reina te dedicabas al modelaje. Tengo entendido que no creías en los concursos de belleza y que te tuvieron que rogar para que participaras en Miss Venezuela. ¿Por qué fue eso? No rogar tampoco, pero es que no, sí, tenía esta idea de que, claro, las modelos piensan en un concurso de belleza distinto y viceversa. Y de repente dije, pero es que no puede ser más así porque yo necesitaba tener el contacto con la gente. Era, claro, la modelo disfruta el trabajo, me encanta la fotografía, me encanta el catwalk, pero no tengo el contacto con la gente. Y siendo Miss Venezuela, siendo Miss Universo, puedo tener el contacto con las personas, que era lo que más quería. Y bueno, gracias a Dios se me dio. Dayana, sé que te acabas de instalar en el apartamento que durante un año le pertenece a Miss Universo en Manhattan, Nueva York, y que para ti debe ser un cambio, pues, grandísimo. Porque tú te criaste en Venezuela. Tengo entendido que es un apartamento de dos habitaciones y un solo baño que compartías con cinco familiares. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo te sientes? Bueno, tengo mi propio baño. Me siento como que si ahora tengo privacidad. En mi casa deben estar aparte haciendo la fiesta, porque gané haciendo la fiesta porque mi hermanita se agarró la habitación para ella sola. Y para mi abuela también. Y entonces, sí, pero una vez que, ay, uno se acostumbra, claro, tengo toda mi vida viviendo con mi familia. Y más bien cuando las chicas no están, que llegaron recién hoy, me sentía sola. Estaba como que tenía que dormir con el televisor prendido, porque estoy acostumbrada a escuchar bulla y a tener gente alrededor. Y la casa era demasiado grande para mí cuando ellas no estaban. Esta es una casa que compartes con otras chicas también del certamen. Sí, con Miss USA, que es Crystal Stewart, y Miss Teen, que es Hillary Cruz. Bueno, y desde que fuiste coronada, no has vuelto a ver a tu familia. ¿Para cuándo tienes planeado regresar a Venezuela? Bueno, en septiembre es el Miss Venezuela, y tengo las ganas de irme a coronar a la próxima Miss Venezuela. Así que la idea sería ir en septiembre, me encantaría. Bueno, tú estás acostumbrada a viajar, yo sé que saliste de tu casa cuando tenías como 15 añitos más o menos a modelar internacionalmente. Y en el proceso pues aprendiste varios idiomas, hablas español, italiano, francés, inglés, felicidades. Pero yo quería preguntarte, en ese proceso, ¿qué aprendiste de la vida tú? Es distinto de la oportunidad que tienen las chicas de terminar la escuela normal, ir de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Aprendí en realidad a conocerme a mí misma más que otra cosa. Aprendí a manejar situaciones que siendo tan joven nunca iba a pensar. Aprendí a lavarme la ropa, aparte de eso, a cocinarme a mí misma, a cuidarme, cuidar mi templo, cuidar mi cuerpo, porque mi mamá no estaba ahí conmigo, para preguntarme cómo estás, cómo te sientes. Aprendí a crecer, a madurar un poco más de lo que tenía que, de lo normal. Bueno, pues te felicito por tu éxito, por tu madurez y por todo lo que aprendiste en una vida tan difícil, que es el estar sola, sino tan jovencita. Felicidades y eres un orgullo de todos los hispanos. Gracias. No solo de los venezolanos. Gracias. Gracias a ti, Diana. No, gracias, muchas gracias. Otro beso para ti. Gracias. Bueno.